Muy buenas gente, soy Warchin, estamos aquí con un nuevo video en una Road to Perfect con fría, vamos con fría gente, seguimos en el Road to Perfect, la cosa no para, así que vamos al lío en esta ocasión, nos toca contra, va manita, vamos a empezar con bits igual y aquí pillaremos pues esto mismo. No sé si voy un poco tarde la verdad, no, voy bien, voy bien, tengo dudas si subirme dos puntos el 2, o sea dos puntos el 2 y ahora uno el 3 o, no sé, a ver, dónde está este tío, vale, ha ido a limpiar la web, yo ya he bushado esto, o sea ya he hecho esto. Perfecto. Va a pegarlo un poquito, pero con cuidado. ¿Qué quiere invadirnos? Está flipando, ¿no? Con esa vida. No puede ni flipando. Se ha metido para la jungla, pero ahora mismo pues está más jodido el que yo, yo tengo buenas potis, él se ha comprado un cáliz por eso. Y vamos a pushar esto fuerte. Así que guay. Vale. A ver si está esto hecho o qué. No. Haremos el blue, que quiero pillar el blue para tener mana porque si no me voy a quedar sin mana para presionar. Es por eso no he pillado el red, en realidad, aunque con el red lo hubiera matado porque el tío ha jugado súper agresivo. No esperaba que jugara tan agresivo, así que no era normal pillar eso ahí. Vale, esto vale 950, ya mismo no llega. Vamos a forzarle aquí la ulti. No, no puedo. He fallado el golpe. Si no fallaba el golpe tiraba la ulti y le forzaba la suya. Pero como he fallado pues nada, vamos a tomar viento. Vamos a pushar esto rápido. Bueno, si falla un golpe, más lento pushamos, la verdad. Y ahora vámonos porque tenemos que comprar ya directamente el telquines que nos va a dar mucha presión. El telquines ahora mismo me gusta mucho con los mágicos. Dos partidas que llevamos de Rattu Perfect, los dos han sido a veces mágicos. Que realmente creo que tienen bastante buen potencial en early, sobre todo sin starter. Porque el starter da mucho juego. Y aquí pues se quita esa parte del starter, ¿no? Lo convierte en un poco distinto. Ojo, ¿le puedo levantar? No sé si ha funcionado. Pero bueno. No lo tengo claro. Quiero mirar por aquí. Se ha hecho esto, pero quiero mirar igualmente por aquí. A ver las cosas estas si salen en algún momento. Que no sé en qué minuto empiezan a aparecer los cofrecitos esos, tío. Tiene trascendencia ya acabada. Le corto al dash. Forzamos ulti aquí bien. Vamos a intentar matarlo con la ulti. Tiene shell, por eso no creo que lo fuéramos a matar. Pero hay que tener en cuenta que el Bamaña ya no se cura con la ulti. Así que no tiene el potencial de ponerse full ahí de repente y sorprender, ¿no? Y el para nosotros. Y vamos a por el red. Que no sé si voy a pillarlo. Voy a quedármelo. Prefiero el blue realmente. Creo que prefiero más presión con el blue, pero bueno. Vamos a pillarlo para hacer mucho daño. A ver, ¿algo de MP5? ¿Que me interese? No. La verdad es que no. Que Frey ya me interesa mucho más la attack speed realmente. Me interesa muchísimo más la attack speed. Prefiero tener un demónico o un ciclonean de estos. Antes que... Un demónico voy a pillarme porque se ha comprado ya defensa. Antes que esas otras cosas. Vamos a mirar a ver si ya ha salido esto ya. Los cofres, ¿no? No salen los cofres. Ahora ya vamos a pillarlo. Activa un poco pronto, la verdad. Y nada, vamos a seguir. Está aquí jugándosela mucho pegándonos. Pero no le renta mucho en realidad esto, creo yo. No le renta mucho pegarnos. Ok. Vamos. Compramos ya la penetración. Estamos en un bait al 2. Y hasta ahora nos curaremos con la wave. Perfecto. Y nos vamos a ir. Vamos a voltear, que si no me muero. Con el rebote. Voy a pirar de aquí. Me voy a pirar de aquí. Y no quiero sustos. Y haremos esto y vamos a por un poquito más de lifesteal. Pillaremos directamente el Typhoons para curarnos mucho. De momento no tiene nada anti-healing. En el Typhoon vamos a ir muy finos. Así que ya está. Con el sirve muy bien. Yo quiero ver cómo va el de pasta con esto. Estaba muy low también, pero querría hacerse esto. No, no se ha hecho esto. Ahí se lo llevo ya. Bien. Bien. Ahora con el Demonic vamos a pegar más duro. Pero si el tío se ha comprado un Kusari, también pegará más fuerte. Pasa que igualmente... Mira, aún no la ha llegado para el Kusari. Tengo que dejar el 2 activo porque tengo que pusear la wave también. Si no es una mierda pusear esto. Pero le reventamos bastante bien ya. Ya le reventamos bastante bien. Con el 2 solo, sin el 2-1. Le pega una barbaridad. Lo que implica que vamos muy bien. Ya le podemos reventar. Aunque ahora con el Kusari veremos a ver cuánto tanquea más. No creo que mucho más. Pero ahora mismo nos está peleando porque estamos nosotros con la wave en contra. Ahora que tenemos la wave a favor. Cambia mucho la situación. Como ahora, por ejemplo. Ya veis el daño. Ya está. Lo ignoramos y nos vamos. Y el parano... O sea, kill... Buffo para nosotros. Y ahora vamos a intentar robar el blue también. Y no tengo mucho mana. Tengo que ir con cuidado. Esto no sale. No puedo robarlo. Si lo robo, muero. Prefiero no robarlo. La verdad. Es que no tengo mana. Y va a llegarme luego y me va a matar. No tengo buen escape. Sin mana. Así que no merece la pena. Ahora que no tiene ulti, tenemos que matarlo a él. Vamos a pushear la wave y luego buscamos pegarle al castañazo. Si lo matamos, nos llevamos otra kill y ya nos ponemos por encima. Además que podríamos hacer el fire para tirar esa torrilla. Es bastante prontito en la partida para tirar una torrilla. Vaya, por Dios. Uy, si hacemos el fire ahora, ¿seremos capaces? No sé, pero lo reventamos rápido, creo. ¿Qué va? Dios santísimo. Dios santísimo el daño que le hacemos con el starter este. Voy a dejármelo aquí activo. 40% de ataque speed este. Puf, con freya. Es un burteo que no veas. Ok. Ya no puede venir a pelear esto. Le hemos reventado la cabeza y aunque venga ahora mismo con... ... pull de vida igualmente de base, le ganamos. Así que esto tiene que caer. Acuérdenos un poquito. Aquí. Es el bueno por su parte, pero... ... hemos tirado nosotros el beach para evitar el no-gap. Así que... ... le hemos contestado muy bien. Simplemente. Ahora tenemos mucha pasta. Lo cual nos vamos a poner muy fuertes y con el lifesteal también y la penetración. Vamos a ir muy duros, ¿eh? Vamos a pillar esto. Y pillaremos ahora esto, el mago. También. Y se ha comprado un thorns. Le hemos peleado con el thorns a saco. No tenemos que pelear contra el thorns. O pillarnos unos sanders incluso para joder el escudo. No creo que sea tan poco necesario. Creo que si me pillo un frenzy será mejor incluso. Así que... Vamos a por él ahora. Hemos pillado el red y ahora no tiene buen escape. Bueno, quiere pelearnos con la ulti, pero yo creo que le ganamos incluso con la ulti. Sí, efectivamente. Incluso con la ulti le ganamos ahora y encima nos curamos tanto y no tiene anti-healing que no puede hacer nada directamente. Tendremos que hacer el próximo... El próximo fire, creo yo. Para acabar la partida. Pero la verdad es que... Uy, acabo de gastar el dash, ¿eh? Lo mío mucho aquí. Un par de heals de gratis. Vamos a curarnos aquí bien. ¿Cómo nos curamos, en verdad? Qué locura. El healing que tenemos. Y eso que aún no tengo todavía ni siquiera el... No tenemos ni siquiera el... El espíritu de maus también que nos da más life. Y nos lo vamos a hacer. Y para nosotros, en su ulti le conseguimos matar ya, pues sabe que no tiene ninguna opción realmente. Porque si te mato en tu propia ulti, pues está jodido, la verdad. Está bastante jodido. Ahora me voy a comprar esto. Para más daño bruto. Y haremos también esto. Y aquí voy a pillar un frenzy para tirármelo y a pegarle como puto loco. Tú te tiras a un, yo me tiro frenzy y le pego, vamos, una paliza. Conseguimos el power extra. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está por aquí? El power extra. Y el attack speed extra. Para acabar de reventar del todo y ya está. Ahora vamos a hacer aquí el fire, por eso tranquilitos. A ver. Lo hacemos en un momento. Dios, cae rapidísimo esto. Perfecto. Ok. Vamos a pushear. Y a otra cosa. Bien. Vale, a ver. El ring vamos a pillar. Ahora está yendo a por toxic, pero ya no le va a llegar a pala toxic. La partida se acabará antes. No creo que le deje... Bueno, sí, quizás sí que le llega a pala toxic. Ahora está muerto este tío, la verdad. O sea... La jugada ha sido muy desesperada, muy loca. No ha muerto porque mira, porque... Eso es algo de milagro, vaya. Vale. Quiero matar los bichos estos. Quiero que el minion llegue para debilitar el fenex. Ahora no tiene ulti ni nada. Ha pusheado, pero igualmente, fijaos, esto cae 100%. Y vamos a pegarle al titán un poquito. Ahí viene. Vamos a pelear contra él. Me gusta pelear primero. Si podemos pelear... Pues peleamos, ¿no? Se ha hecho el red y todo. Para tener el máximo potencial, pero es que no es suficiente. Mírate este daño. Bueno. Ya habéis visto un poquito por dónde va la cosa. Lo levantamos. No sé hasta qué voy para pushear a este hombre, pero... Subir al cielo. No quiero morir. Y no tengo minions todavía. Me voy a pushear a este tío 17 waves. Parece. Kill para nosotros. Y victoria. Simplemente no ha tenido chance. Freya estaba open. Y bueno. Si estamos en roto perfecto, pues habrá que pillar los picks más tryhard que veamos, ¿no? En este caso Freya es uno de los más fuertes, no tengo dudas. Es una de carrera mágico, pero de los mejores. Porque en late es que quién cojones para este bicho. Que te pones full ataque speed, full daño. Y revientas como un puto loco. Además que tienes una buena build con lifesteal. Y te puedes hacer incluso polinómico si quieres hacer algún combo con burst. De levantar y pegar un kate bastante fuerte. Así que... Poco más, chicos. Victoria contundente. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Rato perfecto. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.